¡Oh Dios, qué gran amor! Y es verdad, me diste a mí un mundo de calor, yo te lo devolví. Y te confié sin pudor todo mi corazón, de canción en canción. Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí, que te fui a entregar. Es mi vida, es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un edén. Mi candor, mi poca edad, te hacían emocionar, y nos sentíamos volar. Y cuando en el cielo el sol se cambió de lugar, sentí tu frialdad. Mi risa y mi llanto, la noche y la luz, nacen siempre de ti. Estoy bajo tu encanto, a veces me adulas, o te olvidas de mí. Es mi vida, es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un edén. Busque las cadenas que me atan a ti. Como a una bendición, ante ti en escena, yo encuentro mi país, mi tierra, mi razón. Si a veces estoy triste, mi derecho a llorar, te lo sacrifique. Pero ante ti existo, gano el premio mayor, cada noche, nacer. Es mi vida, es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un edén. Es mi vida, es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió?